Vuelta en un limbo escuchando tu voz La vida me cobra lo que malgaste Una vida juntos quise pa' los dos Pero ese destino nunca pudo ser Bailé con tu sombra en un sueño de ayer Dije no te vayas, que no sé qué hacer Una sonrisa antes de desvanecer Dijo no fui yo, fuiste tú quien se fue Donde se quedó nuestro amor Quizás esos niños ya no fueran hoy Porque sé que quema el dolor Si alguno volteó cuando se dijo adiós Donde se quedó nuestro amor Quizás esos niños ya no fueran hoy Porque sé que quema el dolor Si alguno volteó cuando se dijo adiós Vuelta en un limbo escuchando tu voz La vida me cobra lo que malgaste Una vida juntos quise pa' los dos Pero ese destino nunca pudo ser Solo me queda el imaginar Suerte que estés en un mejor lugar Debo respirar, asimilar Que no todo puedo controlar ¿Dónde están estas promesas? La llave es la misma por si un día regresas De la nada me besas Y esta vez no hay sorpresas Dime por qué lo que siento no desaparece Aunque esos sueños si se desvanecen Sabes que ninguno a ti se parece Siendo sincero eso me estremece ¿Cuándo podíamos hablarlo? Ambos preferíamos callarlo Créeme no lo dudaría Si eso pudiera cambiarlo Dando vueltas en un limbo Luchando conmigo mismo Cayendo en un abismo Dígame que es un espejismo Check it yeah, check it yeah Purchase your tracks today